Bueno, en este tutorial vamos a usar primero el lazo magnético para seleccionar a este Spiderman que es muy fácil con el lazo magnético vemos que hay una capa de fondo y lo único que tenemos que hacer es dejar el lazo magnético no vamos a tocar todavía las propiedades y vamos haciendo clic alrededor y la selección se va adaptando estoy haciendo clic y ella sola si yo no hago clic me va creando nodos los nodos son los cuadritos me va creando puntos de selección ella sola porque ve muy fácilmente la diferencia que hay entre entre Spiderman y el borde el borde blanco que lo podríamos haber hecho con la varita mágica pues sí pero solo es para aprender la herramienta y ahora cuidado que le estamos tocando una parte sensible hay partes que son un poco más tricky, complicadas entonces lo que haría sería pulsar la tecla espacio con la tecla espacio te puedes mover ¿vale? pero antes habría que haber hecho zoom en la siguiente imagen lo vamos a hacer esto es perfecto, no va a salir esto es trabajo un poco de de... y muy poquito a poco en esta imagen ya digo que es fácil porque tengo el borde ¿eh? puedo volver para atrás si me equivoco o algo porque el borde es todo blanco en la parte externa cuando termino me sale un circulito hago clic y más o menos más o menos está seleccionado ¿vale? voy a hacer una cosa voy a copiar y voy a pegar y al pegar me lo pega en una capa nueva ¿vale? de modo que tengo Spiderman en una capa nueva y podemos ver como la selección es bastante correcta ¿vale? una cosilla aquí por los dedos o por la espalda pero bueno os puedo aceptar que Spiderman está más o menos seleccionado lo que estaba diciendo antes era voy a quitar esta capa voy a activar esta es que lo suyo es acercarse con el zoom ¿vale? voy poniendo los apuntes la herramienta lupa va a acercarse va a alejarse ¿vale? zoom y muy importante decir que si pulso la barra espaciadora mientras uso el lazo magnético me puedo mover por la imagen ¿vale? entonces lo que yo haría sería esto primero acercarme y luego una vez que me ha acercado poner el lazo magnético y empezar ¿vale? de modo que lo voy haciendo desde más cerca y siempre puedo darle a la barra espaciadora dejarlo pulsar y moverme a otro sitio de la imagen ¿vale? cuando llegue por ejemplo esto me permite una mayor exactitud en la selección ¿vale? cuando llego aquí que ya no puedo más pulso y arrastro ¿vale? pulso la tecla la espaciadora me sale la mano y arrastro ya puedo ir ahí se me ha ido ¿puedo volver para atrás o no? complicado complicado pero no estoy haciendo clic se va ajustando el ya sola la varita ¿vale? ahora veremos cómo arreglar estas pequeñas imperfecciones pero esa es la manera ahora vamos a una más divertida que es esta ¿vale? esta imagen es mucho más divertida de seleccionar es más complicada pero no tanto ¿eh? lo único que me tengo que acercar pero lo bueno que es un dibujo es que la línea la ve bastante bien ¿vale? a lo mejor una foto no ve tan bien la línea aquí llego pulso la barra espaciadora tiro ¿vale? el pecho aquí pulso y tiro se me ha ido un poquito pero en esta sesión todavía no vamos a ver cómo arreglar esas cosillas ya las veremos más adelante ¿vale? lo que es una máscara y cómo se arregla pero como veis si los colores son lo suficientemente distintos no voy a tener muchos problemas es una cuestión de paciencia de ahí poquito a poco ¿eh? yo lo estoy haciendo muy rápido por eso estoy teniendo fallos pues para no hacer el vídeo excesivamente largo es una cuestión más de paciencia que de otra cosa fijaros como aquí ha saltado ay mira Spiderman lleva tenis es chulo incluso cuando los colores son grises él más o menos distingue ¿eh? pulso espacio y sigo arrastrando yo os digo que una de las cosas por la que quiero hacer esto con vosotros es la paciencia ¿vale? aquí hago clic hay partes en las que hago clic yo ¿vale? aquí por ejemplo tengo yo que hacer clic porque si no se me va ahí con la telaraña y la telaraña no la quiero y ahora ya puedo seguir arrastrando pulso arrastro pulso aquí no pulso aquí sigo ¿qué voy a pulsar? esa esquinilla ¿eh? que sí que es trabajoso sí claro no las cosas nadie dijo que fuera fácil ¿vale? las cosas son como son ahí se me ha ido no pasa nada pues yo sé cómo arreglarlo luego hay lápices ¿no? tableta no tableta lo que antes había tableta digitalizadora que es una tableta con un lápiz que te permiten si eres un dibujante ya experto una persona que maneja Photoshop lo haces con mucha más precisión ¿vale? hay verdaderas máquinas con el Photoshop que tienen su tableta tienen todas las herramientas aprendidas y bueno estás en virguería en un rato pues bueno yo también voy a hacer una virguería en un ratillo ¿eh? ya casi estoy terminando ¿eh? uy ahí se me ha ido pues bueno ya aprenderemos a arreglarlo cuando llegue al final circulito ¿vale? voy a ver cómo ha quedado le voy a dar zoom y muy importante y la tecla alt que es para invertir alt le doy al menos y tengo mi Spiderman seleccionado ¿vale? para comparar que lo he hecho más o menos bien o mal ¿eh? voy a duplicar la capa aquí un botón derecho duplicar capa y es que me queda lo mismo voy a copiar y pegar ¿vale? me lo pego en una capa nueva y ahí puedo ver más o menos a desactivar esta los fallos que he tenido aquí por ejemplo pues bueno eso lo puedo ir arreglando después el caso es que más o menos tengo una herramienta para seleccionar que es bastante buena es útil que es el lazo magnético ¿ok? pues nada otra cosita más lazo magnético